Este joven que ustedes ven aquí, don Luisín, ese joven que ustedes ven ahí, yo lo conocí por allá por 1991 en Nueva York. 91. Y me tenía loco con un grupo llamado Los Tineyes. Y yo se lo llevé a Luis Antonio Valera a Univisión. Y Franklin Romero me dijo a mí, ese que hoy es diputado de San Pedro de Macorís, ¿qué es lo que le pasa a Luis Antonio Valera que no me quiere poner los muchachos? Y en el Hotel San Juan, 1993-94, me dijo a mí en la Convención de Radio y Música, ¿qué es lo que Franklin tanto jode si ya yo le puse al camarón? Ese muchacho que él me mandó no canta. Después Luis Polanco me dice a mí, pachá, para que me ayude, que ahora le cambiaron el nombre, se llama Aventura, y me ayude con el festival de la Esfile Dominicana a Nelson Peña. Yo le doy una muela con Emilio Ángel a Nelson Peña, y logramos subir a Aventura a Romeo Santos. Y Nelson Peña me lo apió de la tarima a mí. ¡Vame, muchacho, muchacho no canta! Ese hipotecó su casa por Aventura y Romeo Santos. Un día, mi hermano, este hermano mío, me va y me espera en Univision, yo hacía el pachatazo, y comienzo yo a bombardearle a Romeo, Romeo lo espera abajo de la emisora y lo galletea, y le da un cincuentón en dólares, y ese desgraciado me abandonó. Romeo, es ahí tu verdadera historia, Elvin Polanco, tu hermano, cuando nadie creía en ti, ingrato, malagradecido. Yo soy parte de esa historia, yo soy parte de esa historia, yo soy parte de esa historia, mira. De la mano de Elvin Polanco, de Max Musi, Amalio Santos, pasó a las manos de César, y de César llegan de Frankie Romero. La primera entrevista que se le hizo a Romeo Santos y a Aventura, la hizo un servidor en la décima avenida, frente a Max Musi. Ha llovido bastante, pero siempre Elvin puso el amor y el corazón. Hoy en día se ha demostrado que tuviste visión, que fuiste un misionario, y por eso Romeo ha estado donde está hoy en día, a su talento y a su trabajo, y a tu visión. Gracias, gracias, Pachá, Emilio Sángeles, que tuvieron la gallardía en ese entonces, cuando andaba buscando ayuda, cuando se me estaba cerrando la puerta. Los Tineyes, que hipotecaste tu casa y tu mamá te iba a matar. Porque todavía nadie sabía quiénes eran ellos, y gracias a Emilio Ángeles, gracias al Pachá, y muchas gracias. Y a Sandro, que Julio César hizo un libro ahí, y no metió a Sandro, pero en la producción de Los Tineyes, Frankie Romero, la firmó por mí, por Sandro, para salir de nosotros, porque yo le llevé a Ciudad de Ángeles, con Cholo Brenes, y Frankie le dio 3 mil dólares para salir de nosotros, y a Sandro no aparece en el Pachá, en la historia de Aventura. Pero no aparezco yo, no aparezco yo. Ahora estamos trabajando con ese joven que está ahí, que se llama Chico Suá, la próxima estrella de la bachata. Gracias, gracias. ¿Cómo te pueden seguir la gente de tu música en las plataformas de las redes sociales, Chico One? Arroba Chico Suá, Chico con K, Suá, con dos G. Chico con K. Con K, sí, Chico con K. Arroba Chico con K. Gracias, gracias por acompañarnos.